Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Julissa. Gracias de nuevo por venir al canal. En el día de hoy, que ya estamos, ya se me fue la 19 de noviembre del 2020. Como saben, yo les vengo hablando de todo esta pandemia que empezó en marzo. Les he hecho varios videos de todo. Yo me acuerdo también en marzo que él hablé sobre los cheques que iban a mandar de $1,200. So, mira lo que pasa. En el día de hoy, finalmente, Nancy Pelosi y el senador Schumer se están uniendo hoy mismo jueves. Y también tienen meeting planeado para mañana para ver si van a pasar el segundo paquete de estímulos donde le vuelven y le mandan el dinero de $1,200 a los residentes de aquí de los Estados Unidos, obviamente. Y también le dan el extra dinero si está reclamando el seguro de que está fuera de un trabajo. No sé cómo le dicen muy bien en español, pero el seguro que le dan a la persona que no tiene un trabajo. Eso le daría un extra $600 semanal a cada persona que ahora mismo está reclamando por desempleo o que va a reclamar en los próximos días. Esperemos, porque hay mucha necesidad. Yo pienso que estamos llegando a un punto casi al fin del año y no han pasado otro paquete económico para ayudar a las personas que tienen problemas para pagar, para conseguir trabajo y ahora la otra cosa que ha pasado es que están muchos estados de los Estados Unidos están mandando órdenes obligatorias de que no pueden estar afuera las personas que no son esenciales, trabajadores esenciales como personal que trabaja en hospitales, médicos, enfermeras, todo así. Hay personas esenciales, también personas que trabajan en el supermercado. Ahora mismo, en el día de hoy, el gobernador de California mandó una orden de quedarse en casa empezando el sábado de 10 de la noche a 5 de la mañana. Es una orden que van a dar. Yo pienso que, como vimos la semana pasada, que yo también le abré a Chicago, ya había dado su orden que iba a durar por un mes, empezando este lunes de esta semana. Ahora sale California diciendo específicamente lo mismo, que se queden en casa. Una orden mandatoria de las personas que tienen que quedarse en casa de 10 de la noche a las 5 de la mañana. Eso obviamente va a afectar a muchas personas en sus trabajos. Entonces, depende de qué trabajo hagan también. Yo sé que muchas de las escuelas también últimamente han cerrado, van a hacer clases solamente por línea. La orden que acaba de dar en California va a durar un mes. Entonces, acaban de decir también que las reuniones en las iglesias son limitadas también. Yo pienso que, la verdad, en mi opinión, yo pienso que cerrar todo de nuevo no va a funcionar porque ya lo hicimos. Eso se hizo. Hemos mantenido poniéndonos la mascarilla. Hemos mantenido tomando distanciamiento social. Hemos hecho todo lo recomendado por las agencias de salud y nada ha funcionado, obviamente, porque los casos siguen subiendo. Ahora, el plan está en efecto. El plan de las vacunas mandatorias. Porque ya le dije, yo hice un video en inglés sobre un supermercado muy famoso aquí en Estados Unidos que va a estar dando las vacunas en sus sucursales. Y yo pensé también de una vez cuando vi eso sobre la Biblia que habla de la marca de la bestia y que habla de que no van a poder comprar ni vender. Y yo pensé, ¿cómo un supermercado se va a ser disponible? Una de las agencias disponibles ahora mismo, una de las primeras agencias disponibles a distribuir las vacunas de la pandemia. Y yo digo, ¿cómo va a ser? Entiendes, qué fácil lo van a poner. Porque te pueden decir, tú vienes a comprarse, tienes que ponerte una vacuna. Entiendes, yo pienso que es tan obvio todo lo que está pasando. Y eso nos dice a nosotros como seguidores de Cristo. Es que cada día más tenemos que acercarnos a Dios. Porque obviamente las señales están encima de la mesa. Es bien claro todo. Dijeron también que van a empezar a distribuir la vacuna específicamente con las personas que trabajan en departamentos de salud. Doctora, enfermera, todo así. En los hospitales, todas esas personas. También las personas después van a darle la vacuna a ancianos. Y después van a seguir, yo imagino, con los niños. Lo que pasa con eso es que, como sabemos, todo lo que es nuevo antes que se pruebe y se vean los resultados, todo coge el tiempo. Pero ya dicen que esta vacuna va a empezar a distribuirla a principios del año. Lo que pasa con eso, y algunas van a empezar ya en diciembre, que diciembre está ya ahí mismo. Lo que pasa con eso, yo digo que ahora están mandando a la gente que se quede en su casa. ¿Entiendes? Porque tú sabes, si empezó la semana pasada, el primero que empezó fue en Chicago. Ya California dio la orden hoy. Es cuestión de tiempo. Ayer en Nueva York mandó todas las escuelas también que cerraran las puertas. Todo es cuestión de tiempo. Yo les hago este video no para hablar mal, sino para que se den cuenta, si no se han dado cuenta todavía de todo lo que está pasando. Muchas cosas que son bíblicas. Ahora, yo no digo que la vacuna es la marca de la bestia, pero yo pienso que así como la mascarilla, se ha hecho muy demandante usarla. Y sabiendo nosotros que la mascarilla obviamente no está ayudando porque los casos siguen subiendo. Y tú veas todo el mundo en todo lugar con su mascarilla puesta. Y tú lo veas con guantes. Entonces, ¿cómo va a ser que los casos están subiendo como si andáramos así sin protección ni nada? ¿Entiendes? Los niños, muchas escuelas también, las que están abiertas ahora en locales, están yendo part-time. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando. Yo pienso que todo el mundo espera esta vacuna como si fuera un milagro. Pero tenemos que también pensar que muchas cosas al principio, cuando salen al principio, tienen efectos secundarios. Y yo pienso que antes de hacerla tan disponible, tan fácil y tan mandatoria, porque dicen que la van a empezar a distribuir. Entonces, cuando yo no entiendo, yo pienso que tienen que durar más tiempo haciéndolo las pruebas, haciendo las pruebas a las personas o en los laboratorios científicos. No sé cómo prueban las vacunas, pero yo pienso que necesitan más tiempo que sacarlas así ya para diciembre, enero. Lo que yo me interesé, me lo encontré tan raro como un supermercado, porque si tú me dices a mí que una tienda como, vamos a suponer, una farmacia como CVS, que sabemos que CVS da la vacuna del flu, la vacuna de la gripe y todo, se entiende que CVS dé la vacuna de la pandemia. Pero un supermercado, ellos no se conocen por eso, ¿entiendes? Y fue como un shock para mí, porque lo vi como una oportunidad muy rápida que vino, de que ese supermercado ahora va a estar dando la vacuna. Y yo pienso que uno no va a tener excusa de no tener la vacuna. Porque si tú viste para el verano o para la primavera, que la gente le gritaba en un supermercado, porque era la única tienda que estaba abierta, tú veías como la gente le gritaba de uno al otro cuando veían a alguien que no tenía una mascarilla puesta. Entonces, yo pienso, para calmar la población, para calmar la gente, lo que van a mandar de alguna u otra forma es decir que uno tenga o tome la vacuna. Ahora, sabemos que esto llega de uno a llegar a otro. Y yo me sonrío así porque yo digo, estamos viendo la profecía bíblica. Tú me dices a mí, ¿qué va a tener uno que presentar que sea rápido de ver para, vamos a suponer, una persona que trabaja en las cajas, en los sitios locales, en las tiendas y todo? Porque cuando lo hagas mandatorio, no van a estar chequeando tu récord, ¿entiendes? No van a estar leyendo un papel pensando que tú, un papel pensando que tú quizá lo hiciste tú en tu computadora. Va a haber una marca que sea rápida de identificar. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que la, como uno no anda nunca con los récords de la vacuna de uno. Eso uno lo busca si, si te piden para un trabajo, te piden para los niños empezar la escuela, pero eso, nadie, nadie anda con los récords de la vacuna. So, ¿cómo la gente se va a dar cuenta que tú tienes la vacuna puesta? ¿Entiendes? So, va a haber, van a sacar una marca, una señal, que sea un, algo bien rápido de identificar a qué fue vacunado, a qué no fue vacunado. So, señores, tenemos que poner una oración. Eso es lo único, eso es lo único, Dios está a la puerta, Dios está a la puerta. So, cuando tú creas que todo ha caído, cuando tú creas que todo ya no tiene salida, ahí va a haber la señal del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios en las nubes, buscando a su pueblo. Entonces, nosotros como cristianas tenemos que ponernos en alerta, ponernos con Cristo, sacar todos los récords de nuestro corazón, perdonar a las personas, buscar cada día más de Dios, cada día más de Dios y prepararnos para la venida de Cristo. Este era mi mensaje para hoy. Gracias por ver el canal. Gracias por suscribirse. Me llena mucho de alegría ver que se están suscribiendo. Eso me ayuda mucho a mí. También puede saber más de mí en los links que voy a dejar aquí abajo. Mi página de internet es julizadesigns.com Y espero que pasemos un fin de la semana tranquilo. En el nombre de Jesús. Bye.